Ponga atención ya que a estos delincuentes no le perderemos la pista en los siguientes minutos. Premunidos con combos, vulnera las puertas de acero de las oficinas de parquímetros de Valparaíso. Allí armados reducen a los trabajadores que entregan su recaudación del día. No dejan de apuntar y amenazar de muerte, obligan a que no se resistan. Se trata de asaltantes experimentados que suman condenas por homicidio, robo con violencia e intimidación. La peor parte se la lleva a uno de los ejecutivos quien recibe esta violenta patada en la cabeza por no seguir las instrucciones y mirarlos a la cara. Cinco millones de pesos fue el botín por este atraco del 6 de marzo pasado. Los trabajadores aún no logran olvidarlos. Ah, sí, estaba ahí abajo del mesón. ¿Y a ti no te pasó nada? Lo iba a hablar con un combo. Estaba un jefe con la cabeza toda ensangrentada y un compañero que tenía un huevo feroz en la cabeza. Y mis compañeras estaban en el chaco. Un mes más tarde en el sector de Plasilla los sujetos protagonizan este portonazo. La víctima intenta buscar ayuda a metros de su vivienda, pero no logra evitar el robo de su vehículo. Quienes llegan a socorrerla ya nada pueden hacer. El 4x4 será protagonista en una próxima historia. El gran golpe vendría días más tarde con este asalto al dueño de un servicio centro en Casa Blanca. Fuertemente armados, robaron 10 millones de pesos en efectivo en momentos en que su víctima se dirigía a depositar el efectivo al banco. Por si lo olvidó, se lo recordamos, el vehículo utilizado para el atraco es el mismo del portonazo en el sector de Plasilla. Lo que permitió relacionar ambos hechos y establecer una línea investigativa para dar con la peligrosa banda. Hechas las conexiones, se les comenzó a seguir en redes sociales donde solían ostentar de sus atracos y el dinero conseguido. Ostentaban su poder de fuego que tenían, además del dinero que ellos obtenían de los diversos robos en las redes sociales. A raíz de eso nos ayudó bastante para realizar el análisis criminal, los reconocimientos debido a esta investigación, por lo cual fueron identificados. Delincuentes apodados los quebrantadores del puerto porque pese a cerreos condenados se aprovechaban de los beneficios de los que gozaban para salir del penal. Trabajo coordinado entre la PDI, la unidad de análisis criminal y focos que terminó con su captura. Tres de ellos notificados al interior de la propia cárcel, a los restantes con allanamientos a los domicilios en los que se incautaron chalecos antibalas, revólveres, una réplica de subametralladora, municiones y dinero en efectivo. Todos fueron formalizados por los delitos de robo con violencia y robo con intimidación. El factor común de esta investigación es que estos sujetos estaban todos condenados por delitos anteriores, robos con violencia, robos con intimidación, incluso uno por homicidio, y que estaban condenados pero cumpliendo beneficios intrapenitenciarios, y que mientras que cumplían los beneficios entonces cometían estos delitos. Luego una rápida investigación se pudo dar cuenta de una banda peligrosísima que ponía en riesgo nuestro sector, y desde ese punto de vista el trabajo de las policías es permanente. Pese a la situación que estamos viviendo hoy día, pese a la pandemia, nosotros no hemos parado ni un solo segundo en hacer prevención y también hacer investigación para descubrir a los delincuentes. Fin de la historia para los quebrantadores del puerto que retornaron a la cárcel de Valparaíso. Ya no gozarán de beneficios, peor aún, arriesgan sumar hasta 20 años más tras las rejas por sus nuevos delitos. ¡Gracias!